Con un alabanza en esta noche, y a su nombre, y al nombre de Cristo, y a su nombre, gloria a Jesús, aleluya. ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza, si solo tú eres quien sana mis heridas, y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿Y a dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar. Yo no me quiero ir. ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza, si solo tú eres quien sana mis heridas, en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿Y a dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá, y yo no me quiero ir. De los brazos de papá, dime los brazos de papá, dime los brazos de papá, y cómo me quiero ir. De los brazos de papá, dime los brazos de papá, y dime los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá, yo no me quiero ir. En el altar te conocí, en el altar me quedo, 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 Me letras que te conoci Me letras que me quedo Me letras que te conoci Olha me letras que te conoci Me letras que me quedo En la edad yo 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 me quedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!